Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y este es un vídeo para jugandoenlinux.com. Como podéis ver, hoy os vamos a ofrecer un vídeo de lo que ha sido la Race Weekend, que para quien no lo sepa es una actividad que nuestro colega Cosmos ha organizado para este fin de semana pasado, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, y en la que a lo largo de los tres días se han jugado a tres diferentes juegos. El primer día, el viernes, a las 8 de la tarde, corrimos en Panorama con coches de resistencia, una carrera de 20 vueltas, bastante durilla. El sábado, con Fórmula 1 2017, corrimos el Gran Premio de Italia al 25%, es decir, más o menos unas 12-15 vueltas, ya no lo recuerdo. Y el domingo nos fuimos finalmente al circuito de Laguna Seca y corrimos con los Tatus una carrera de 20 vueltas y en esta ocasión con Assetto Corsa. Como sabéis, Assetto Corsa es un videojuego no nativo, al contrario que Gris Autosport o Fórmula 1 2017, y para poder correr con él, bueno, pues es necesario utilizar Wine o Proto. Bueno, pues nada, os dejamos con el primero de los vídeos, con Gris Autosport, y a continuación veréis Fórmula 1 2017 y Assetto Corsa. ¡Empezamos! ¿Lo tienen? No, no. Digo que no tengo con quién jugarlo, solo me voy a morir. ¡Esto empieza! Bueno, pero es muy fácil, viene preparado para remotes, ¿eh? Entonces, si queréis echar una partida, son cuatro. Ah, bueno. Y podemos, y con Fútbol lo estuvimos probando, él tiene fibra y reaccionaba perfectamente, ¿eh? ¿Y por qué me pone a mí amarillo? Porque son novato. ¡Ay, qué bien! Sí, no sé si, iba a lo mejor por el nivel, ¿eh? ¡Oh, Dios! Bueno, ahora no hace los parones que hacía antes, eso es buena señal. Es que antes en la presentación de los coches ya me salía, ya iba mal. Pero si será mal la salida, esto todavía es una prueba, ¿vale? No. ¿Cuándo deja de ser una prueba? Ahora deja de ser una prueba. Venga, va. Vamos a correr 20 vueltas del tirón, ¿vale? La primera curva, vamos a ir todo con amor y con cariño, ya después nos matamos más adelante. Pero la primera, ¿qué pasa? Eso, con cariño. Y con amor. Y qué dificultad la puesta. Tiene todo habilitado, en principio la asistencia estaba inhabilitada. ¿La asistencia está inhabilitada? ¡Habilitada! Ah, no sé. ¿Cómo hubo cienes las cosas de maniquitas? Ya lo sé. Yo porque igual viene algún principiante y no lo vamos a masacrar, puedo decir. Ya aparece todas las setocorzas del domingo. ¿Cómo se cambiaba esto, tío? Espérate, la cámara. Aquí. ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡No, no, no! ¿Soy yo o esta coche no frena? Joder, está el volante como una piedra. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Tío, vaya a hacer fuego a la puerta. ¡Aún no has llegado a la parte buena! Pues con este es bastante fácil Con este es fuego Ah, con este es fuego Esta es la zona, es con el caer Oye, ¿qué fuiste daño? Son grados visuales solo ¿Son los visuales? Sí ¿Qué crees? ¿Qué ha puesto? Los daños son visuales, creo Ah, madre mía, iba yo a no hacerle un racuño Es un poco malo el fossil ray, ¿no? Sí, es un poco más que... ¿Aquí está el tiempo? De esta De esa salen No pifinando Ah, vale, vale ¡No! Bueno, la primera vuelta es... ¿¡Pero pifinando! ¡Requichébub! recordad que estáis en modo resistencia no 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 se gastan joder avisa qué susto tío y yo ahí controlando los derrapes puede ser por ahí de vista no como mola este circuito me escuchan una barra justo en medio del parabrisas no hay que me salgo a mierda me confié mucho me voy a hacer una mesa de lanza plana a ver cuando me gusta la arena no 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 por la derecha, por la derecha, por la derecha por la derecha hay que lo hace abajo ah, otra vez jugando a cierto cosa le tengo un miedo al césped y 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 por cierto que vais en automático con marchas manuales y 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 tal y como habláis parece que estáis jugando al pinball en vez de a al pinball y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo la dirección tocada Pues yo creo que llevo el coche entero Sí, voy chetado, ¿no? Hola Espera, espera, esto está cargando Eh, 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 eh No, no, no No, no, por dónde va a ser ahora, más o menos Después de la segunda curva Yo estoy en la bajada de las curvas Vamos a ver Levanto al final Última curva de la bajada ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Nudo! ¡Ahhh! ¿Vos a ver dónde va atrás mío? ¿Está delaltado? No, pero ya no No, ya sé, ¿dónde está aquí? ¿Ustedes le han tratado en la línea seguida activo a la derecha? Sí, sí, pero... ¡Hasta la derecha! ¡Hostia! ¿Quién va atrás de espada? ¡No! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta la derecha! ¡Vamos! 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 pasa lo mismo en la misma curva al final de la de la super recta no perdón me pareció que al final no la habia quitado como recibió como 3 veces pero ya esta el coche dañado yo preguntaria si me dice que va a haber 1.1 pero es que igual va a haber no habla de algún juego nuevo Jaime te escucho pero super lejos con eco y no entiendo nada de lo que dices que te preguntarías sobre el fórmula 1 si va a haber fórmula 1 este año pero lo sé la verdad es que estaban hablando de reducir el número de apretar más los fines de semana y dobles carreras y dobles carreras en fin de semana en el circuito de la red dobles carreras si a lo mejor en Austria o en en Gran Bretaña el sábado correr para una dirección y el domingo en otra que raro es que hay que hacer carreras porque el dinero con plantas en carreras es que hay que hacer carreras y 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 joder que manera de perder tiempo y siempre me la doy el mismo así mal y bien mal y bien yo voy como el culo voy por dentro eh ya veo veo que el y es en el y a y joder rato el alerón caballero Acaba de entrar en boxes. A lo mejor estás luchando en posición conmigo que tengo que volver a entrar. Uy, que se me va. A mí me lo vas a decir. Venga, vamos, vamos. Venga, es ese de 13 vueltas. Todavía podemos pasar muchas cosas. Pero eso lo digo para mí. La mierda, la mierda, la mierda. Tres segundos de peñalización. Uy, pues eso el otro día era para mí cada día. A los profesionales, no paraban de meterse las sanciones aquí. ¡Joder! 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 ¡Ah, la niña Marto! ¡Como un cohete! Está intratado. Estoy desfogando que hace mucho que no jugaba por ahí. Dale, dale. ¡Coño, coño! ¿Cerzo, por dónde estás? Pues estoy cruzando ahora la línea de beta. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué loquita! Además, que ya ni hay que mucho. Creo que tengo un Renault delante, pero no sé quién es. ¡Ley, ley! ¡Joder, qué fríos están los neumáticos! ¿Sabes que sí? Yo ya lo tengo poco, Jalen. Pude volver a entrar a boxes. ¡Madre mía, qué desastre! Lo dije que iba. ¡No! ¡No! ¿Quién me mandará a mirar el coche? ¡Puto joder! ¡No! ¡Me he perdido el dedo acá adentro! ¡No! 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 Vaya clip, qué mierda que tiene este coche. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso que se hace? ¡No, no, no! 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 ¡No te hagas todo! ¡Uff! ¡Tien, mira! ¿Con qué cámara? ¿Con qué cámara jugáis? ¡Con el cockpit! ¡Con el cockpit! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ahora sí que vas a poder! ¡Ahora sí que vas a poder! ¡Yo también en el cockpit! ¡Vamos! ¡Esperada que está ahí ya de encima! ¡No se queda quietito! ¡No se queda quietito! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós a ver dónde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es jodida esa curva! ¿Eh? Como la pillas rápida. ¡Ah! ¡Que equitiva nuestra curva! ¡Y eso que es Monza que tiene bocas! ¡O sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En de esta mierda de tipos que hago también! ¡Hostia! ¡Mi vuelta está en 1.30 coño! ¡Pensaba que habida hecho una buena vuelta! ¡Pfff! ¡La mejor mía es un 31! ¡No te quejes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la vuelta de carro era 1.23! ¡Marco! ¡A ver! ¡Lo bueno es que podemos gastar combustibles! ¡Y nos van a doblar! 24 segundos Canseco, tú no tienes que parar, ¿no? No, yo ya he parado Me lo estoy jugando contigo, estás a 22 segundos Pues chungo lo llevo, la verdad Digo el alerón un poco tocado, o sea que a pesar me cuesta pillar la luz Además, con el Spawn con el mando es una mierda Ay, lo que cuesta rectificar aquí Cosmos va a ser alerón, ¿no? Sí No, es que me lo acaba de decir mi manager Me dice el coche de adelante, que te quiera adelantar y lo hace así Ahí, al macho Alerón, ¿para qué? Eso es de cobarde Bueno, a ver si puede estirar, pero me parece que no Bueno, en los 60 iban sin alerones, o sea que... Ahí, ahí, a pelo, a pelo A 300 por hora Y el somo a 1.600, ni alerón delante ni detrás Y seguro de vida También, es la de... Hombre, 1.31 Y lo más cojonudo es que nada con que explotaban los coches muy a menudo ¿Quién ha sido el que se ha salido ahí? Por eso le he llevado a... Espero que marcas ¿Sí? Les están dando oportunidad y te están ganando, ¿o cómo va eso? Digo que me quiera ver ese paquetear ya Va de que me estoy emocionando demasiado al salir de las curvas y eso no puedo Oye, pues es la primera vez en años que juego a este juego, un segundo ni tan mal, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas? 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 Bueno, pues yo para ir con mando y cuarto no está mal Eso es el efecto Assetto Corsa Más rollo, se me acerca uno muy rápido con rodas mejores No te escucho No te escucho ¿Eh? No te la pegues, no te la porfines Pero si no hace que estás en las tarnas muebles por la barra Eh, durante No te va muy lejos No te ves en manos No te ves en manos Ay, ya tarde, tío Baja la fuerza, hombre La fuerza está contigo La fuerza es poderes a ti No 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 sé por cuánto estás, que ahora no sé si me conviene para esto. Yo qué sé, no sé ni cómo mirar eso. A mí no me vale tiempo ni nada, tengo el nombre tan largo. Ya tío, quiero ver los tiempos que estoy haciendo. Nada, no me dice que pare lo van a poner. Bueno, pues voy quinto y el coche de delante a diez segundos. Qué me dices, no me recuperas? Es imposible con esas ruedas que llevas. Por cierto, he puesto enriquecidas, que él ya toca ahora. Yo no voy a hacer que se me pierde el coche, pierdo más. Qué mala leche tengo, no sé mucho tiempo. Ya sale la peña en los balcones aplaudir, que voy seguro. Me cae en grato. Última vuelta. Vaya canseco estás volando. Uy sí. Tendrías que ver cuando no vuelvas. Joder, me estás recortando. Es que le he puesto enriquecidas y corre que no me la acepto ahora. Porque no me deja poner más. El coche que llevamos delante nos saca. No me la quiero. Vale, vale. Júgata. Bien, bien pillado, bien pillado. Ah, sí, pues mira, 1.29.3 de hecho. No está mal. Vaya Marcos. Ya? Ah, vale. Pues no era esto, era Marcos. Vale. Ya decía yo. Ya decía yo. Te digo, joder, me está cazando un huevo. Venga, ahí me he salido. Venga, ahí me he salido. Ya. Vea. Buena, buena. Me ven monza. No está mal después de estar 5 o 6 veces. Usted lo he galgo. Qué cotidiano. Y eso que tiene mucha realización de 4 segundos, creo. sí, como si he encontrompeado más... ...de otra cosa ahora. Respira, pues, pudo. Uf, qué mal, tío. Concentración. La culpa fue de coger dosas, seguro. Ahí está. Qué mal. Vamos a aplaudir, vamos. Bueno, el tema es que me salí en una de las curvas y rompí el alerón justo después de haber entrado en boxes. Y tuve que volver a entrar. Yo entré en la primera curva y a partir de ahí a piñón fijo. Yo por lo menos esta vez he metido el embrague el día, no sabía. No. Hostia, mira, ya estaba la enorme. Mira, era un mejor mono. Sí, estaba ahí a la vuelta. Pero es que había... ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? Oh, Andera Cuéros, tercero. Qué mal que me va. No sé qué decirte. No, no, no. ¿Cómo que ahora? Ya estás terminando. Qué mentira. Qué mentira. Apunta 5 penalizaciones. Ah, William, William. Apúntale esta la idea. Más una vuelta con 5 penalizaciones, vaya. Williams con dos Ferraris, tú. Vaya, has estado de puta ahí, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien. A mí me ha gustado. Qué va, demasiado estúpido, tío. Monza es un circuito muy cabrón. Pero porque vas muy despacio y entonces tienes que acelerar y se te va mucho de atrás. Pues te voy a dar una pista como pongo. Es para ahora no va a ser más fácil. Sí. Bueno, ¿cuántos somos aquí? Cuatro. Cuatro. Y salgo de último, qué bien. ¿Aquí hay embrague o hay que meter la marcha? Hay que meter la marcha cuando se aparecen las luces rojas. Vale. Que no veo si se han encendido. Todavía no, ¿no? Bueno, y tengo el Dave Terry este al lado que no me mola nada. ¿Veis el semáforo? Porque a mí no me sale todavía. Todavía no, todavía no. 25 arriba del... Ah, vale, vale, es verdad. Bueno, ya es el semáforo. Ahora sí. Fuerte. Fuerte de chistos, ¿eh? Fuerte de chistos, ¿eh? Oh, ha fallado divinamente. Sí. Qué miedo me da el tío este. Sí que se llamando para afuera. Como si tuviéramos los neumáticos para... Joder, tío. ¿Cómo me frenas así? Me lo acabo de llevar por delante, ¿no? El tío este. Bueno. El tema es que como sea un picado ahora me va a ir a la piel. No creo. Es que pego un frenazo ahí atrás. Vamos. Vamos. No. 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 No... ¡Pum! ¡Porvive! Nada de nada, si es mucho. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Pum! Poquito a poquito te vas alejando Puto Puto ¡Pum! 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 No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Es que la perdí. No sé cómo tengo el daño, la verdad. Pero me da que voy a tener que entrar a boxes. Lo que no sé es cómo... La perdí, la perdí. Mandarle... Tiene que aceptar con las flechitas... Para la izquierda y la derecha. Cuando la antena entra en boxes, te marca ahí una caja roja para que te pares. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Body... Repair, suspension... No, es body solo. no sé cuál es la velocidad aquí de boxes pero por si acaso voy despacio no rompiste tú nada no sé todavía va bien el coche cuando cuando deja de ir bien es 80 por hora es que tiene tiene el rollo para para que te limita automáticamente tiene limitado si yo iba yo iba a 50 por si acaso porque hay pit boxes que tienes que ir a 60 malo es que ahora tengo las ruedas frías otra vez debería ponerlo primero como los básicos de este circuito normalmente se puede configurar una pantalla donde tú pones las normas y demás sabes que te sale nada más entrar en el servidor es que hermano cierre este servidor es muy mal y encima te echen la hostia te echa y te choca no te eche yo si va primero en la última vuelta te echa el truco del árbol es buenísimo si tío yo desde que lo aprendí lo que llevo es una vista que no me gusta nada que estamos solo tres o es que bueno el se fue el otro se fue el que le di el leñazo a mí me sale en el listado de tiempo esto y ahora se ha unido un quinto ahora estoy torpe ya pobre bueno otro más en la siguiente carrera va a ser la buena es un poco raro el rollo este de que puede entrar la gente en carrera y 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 me comía el sacacorchos y me hizo bajar la velocidad hasta que no desaparezca el carbelito si no toques el acelerador es una basura que también me ha es que no puedes ni tocar el acelerador ya no es reducir o es slowdown es que tienes que parar el coche casi antes de que termine la vuelta así que lo que yo hago cuando llega una curva cerrada dejo el cuerpo ahí y truco de perro viejo claro nos va frenando en el medio de una recta frenaré cerca de una curva cerrada no sé por allá adelante a ver un coche rápido detrás eres tú serzor el que viene detrás mía si 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 vas cuarto si voy cuarto voy tuve de entrar en boxes ah es que ahora hay un quinto si eres tú el es ley yo cuando vayas a pasar avisa a ver que hackea yo creo que se ha salido por aquí ya buscaré una zona buena los de sacacorchos no te voy a hacer mejor no eh pero más que nada porque no soy muy fiable lo debo detener roto porque no hacerle ni te voy a dejar pasar ahora vale vale pasa 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 este señal muchas gracias que ayer pero como las ruedas delanteras que no se me calientan no 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 se calientan nada ¿serio? no mucho a ratos se calientan ahora en las frenadas así un poco tal pero yo las llevo verde que hace todo el tiempo porque vas más tiempo de lado que es correcto muy bien será que soy tan brusco igual es porque vos tienes por feo al alero le subí un poquitito no te creo que le cambié mucho le subiste o o sea le metiste más ángulo o menos le metí más carga más carga más carga entonces es normal que es que se lleva muy bien si se disfruta mucho la verdad que sí tío todo un acierto no 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 quien es el driver un quinto jugador que peligro que es que peligro que es se me cruzan en medio de la recta municipal yo al que le susqué antes eh... David Terry este o como se llamara el tío me pegó un frenazo justo delante y me dio una embestida que... vamos tengo que aprender todavía el gráfico de las ruedas que significa porque aunque tengo las... ruedas en azul en los numeritos con... que llevan a lo del PSI la presión me imagino sí que están en verde y el otro día haciendo unas pruebas que aparecían como en rojo las barras supongo que es el desgaste, ¿no? sí eso es vale, entonces vamos bien sí, bastante bien podríamos incluso poner las... las off no, no creo porque yo la clasificación me quedé sin cubierta al final iba muy... por el aire para mi gusto no no como a Juan no me da la sanción Es muy chunga, si el sacacorcho es una curva tan ciega, o la haces perfecto, o te la saltas. Y el rollo es que tienes que empezar a frenar antes de llegar al altillo ese que hay. Sí, porque en cambio arrasante te mata. Si no, cuando cae el coche te va a tirar. Bloquea las ruedas. El tema es bando. Yo freno en el 3. Yo freno justo donde empieza el piano. Que hay una marquita en el suelo. Las referencias son importantes. Muelen. No me burlo, me río porque yo también tengo una referencia cerca, pero la marca en el suelo ya cuando la veo. No me río, no me río. Hay como una B. No la he visto. Yo me fijo en el 3 y ahí empiezo a frenar. Es cierto que voy más lento, o sea, podría frenar más tarde. Pero no la juego. Solo piso cerca del tianito también. En el 2 es donde freno yo. En casi todo el resto de curvas sí que freno en el 2, pero en esa prefiero pedir algo más seguras. No. 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 Ay . La imagen de acelerar el kit sacacorcho es acelerar a fondo, pero lo van tocando al acelerador. Sí, no, a fondo... Bueno, es que el coche se comporta bastante bien, eh. O sea... Yo lo bajo medio tocando al acelerador, así suavecito y ya cuando estoy... Anda, calla tú, en el sacacorchos no hay tres números, solo hay dos. Yo freno en el dos. Sí, sí, es que pensaba que eran tres, pero no, solo hay dos. Yo en el dos también, eso es. Sí, sí, en el dos. Sí, porque si no salgo volando. Vale, yo pensaba que había tres y yo estaba ahí... Sí, sí, antes del cambio rasante, sí. Oiga, lo tonto, catorce vueltas. Se van rápido. Qué divertido el circuito. La primera curva después de la doble de... después de meta, o sea, la tercera curva... ¡No! Es súper cerrada, tío. ¡No! ¡Qué imbécil! No me lo puedo creer. ¿Qué te pasó? ¿Aquí sin gasolina? No me jodas, eh. ¿Qué pasa eso? Hostia, yo estoy en amarillo también. Sí. ¿Y dónde se ve eso? Que ya no lo veo. Hostia, es verdad. No me lo puedo creer. En Essentials está... Abajo a la izquierda. Bueno, pues voy en la segunda raya, yo. A mí, yo lo tengo en amarillo ahora. Pero no me ha salido el indicador todavía. Igual que me pasó en el Fórmula 1 ayer, tío. A mí me pasó en la última vuelta, que es más... Yo es que tengo... Siempre pongo el rollo del consumo como a la vista, ¿sabes? Ya. Y aún así, a veces se me va la olla y después tengo que ponerla pobre. ¿Qué? Sí. Es importante también no ir a puerto siempre, donde no sea necesario. Ahorrar un poco. Uhhh... ¿Qué está bajada, rapido? No estoy con el dedo. No estoy con el dedo. Bueno. Pero te quedaste completamente sin... Nada de... Sí, sin gasolina. Al final. Pero te ha tenido que salir el indicador arriba a la izquierda. Ahora se me acaba de poner naranja a mí. No sé, iba tan concentrado. Y me olvidé. Como no soy el rojo de la revolución, igual... Pero en la marcha no le presté atención. Pero bueno, van a terminar la carrera. No sé quién viene atrás mío, pero... Bueno, ir en marchas largas. Ahora voy mirando todo el rato el depósito. Mira, mira, mira el depósito. Mira, mira, mira el depósito. La barra de abajo no sé si se actualiza muy bien o qué. Porque me pone que el Dave este va segundo. Sí, mira. Pero no me pone en ti. Puede ser, eh. Puede ser, eh. Vuelvo a la pista. Vuelvo a la pista. Vuelvo a la pista. No te salios. No te salios. Dios La última curva Se me fue el culo y me fui contra una pared Bueno Casi no le hice nada al Ahora alero Esto es resistencia total Si Es que no te perdona una vez como te salgas Te atrapa la arena de los lados Ahí es importante no dar gas No girar muy fuerte Y no dar gas Si no Te empieza a patinar Y es peor Al final la cagas Quedé frenadas hay aquí Tienes sacacorazos Jejeje No, 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 no. Así la pierdo. Pues es verdad, no me ha salido el aviso de... O sea, está en rojo, pero no me ha salido el aviso. El mío aún sigue estando en naranja, pero ya casi en rojo. Pero el iconito que suele salir arriba a la izquierda no ha salido. Al menos el que sale en modo barra. No jodas, tío. Bueno, frente a este y la vuelta es mi oliva. Me va a ahorrar, me ha dicho. Mira, ahora me va a salir en la mar y bueno, entonces yo confío. Vale, vale, estábamos rodando. ¡Qué chabón se ha robado! No, no, te fue y te salí, te sonó que tal. Se puso nervioso. Es jodido cuando sí, con otro detrás ahí chupándote el culo, tío. ¿Sí? Sí, para empezar te pone nervioso. Aunque seas doblado incluso, porque hay veces que intentas apartarte y no sabes para qué lago es mejor. No, es que el doblado soy yo. Él o a segundo. O iba a segundo. Pues la has arreglado a la carrera. ¡Uy, uy, 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 que la lío, que la lío! Así que se salió ahí atrás, ¿vos venía atrás mío? Mira, ahora viene, me está cansando. A ver si no me la diga. Joder, no soy capaz de bajar de 1 a 28, ¿eh? No, ya en la medida que se van degradando las neumáticas, o menos todavía. Como no sean las primeras vueltas. Espero que tengas poco combustible y... El líder está en la vuelta final, tres vueltas. ¡Que vamos! Final lap. Me ha llegado la gasolina al final. A ver si soy capaz de bajar un poco el tiempo. Ay, que me confundí de señal. Bueno, al final he frenado. ¡No! Estoy a punto de llegar a la meta haciendo derrapes. De drift, tío. ¿A qué no llego? ¡Ay, que me quedo sin gasolina de globo! ¿Cómo que de globo? ¡Qué mentira! Bueno, he llegado. Vamos a hacer el gambas un poco. Ya, no me he puesto a hacer donuts ahí porque teníais que hacer vueltas todavía. Ah, y aquí no hay sitio para hacer donuts. Me cago en la leche. Sí, al final de la recta. En el sacacorchos me voy a poner a hacer donuts. Mira, ahora me acabo de quedar yo sin gasolina. ¡Ah, que no voy a llegar a boxes! Ahí está. Se me puso en rojo el cartelito. Estoy sin gasolina. Mira. ¡Jajaja! 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 Bueno, me dio tiempo! Justo iba a hacerlo ahora. Bueno, se acabó. Resultado final. A ver. ¿No lo pone? Ahí está. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 8. entonces pues casi que voy a voy a parar un poco igualmente y casi que voy a hacer ahí una despedida del race weekend y nada agradecerle aquí a cosmos públicamente que haya organizado este tema que al final pues ha estado muy divertido y nada recordaros a todos que somos jugando en linux.com y que podéis pasaros por vuestra por nuestra página para ver las noticias más reseñables de lo que es el mundo de los juegos en linux y por supuesto bueno pues visitar nuestros foros nuestro canal de telegram nuestras salas de discord y de riot redes sociales más todo twitter canales de twitch y youtube tenemos de todo y apuntaros a las partidas y una cosa muy importante que quiero hacer es darle las gracias a todos los suscriptores de youtube que llegamos a 300 y que muchísimas gracias lo que digo siempre si os gusta el contenido que veis en este canal puede suscribiros marcar la campanita para que os lleguen las notificaciones si os gusta el vídeo dadle a like y si queréis comentar cualquier cosa pues ya sabéis y nada con esto y un bizcocho aquí lo dejamos vale como os digo siempre hasta la próxima chavales nos vemos chao